TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Policía desmantela banda El Salto, que delinquen en el municipio de Salgar. Capturan a 26 de sus integrantes. Alcaldía recupera bajos del puente Horacio Toro en la regional, pero el problema con habitantes de calle se traslada al frente de la minorista. Administración asegura que de los 600 habitantes de calle que había, 440 están en centros de rehabilitación. Sostiene que el problema hoy es más de venta de drogas que de habitantes de calle. Mientras tanto denuncian maltrato a los habitantes de calle en el hogar Centro de Protección a la Vida de Prado Centro. Nuevo plantón de habitantes del sector piden trasladar estos centros a espacios más dignos para los usuarios. El 70% de cédulas inscritas en Sabaneta debe ser anulado, según Consejo Nacional Electoral. Estudiantes de sedes regionales de la Universidad de Antioquia aseguran que el alma mater pretende cerrarlas. Directivas de la institución aseguran que hablar de cierre es prematuro, pero que sí evalúan el funcionamiento de las sedes. Pacientes de Caprecom están en el limbo. A dos semanas de salir de Antioquia, la entidad dejó de prestar servicios, denuncian usuarios. En nuestro radar urbano, el amor, un sentimiento difícil de describir, pero que hace milagros y transforma corazones. Fecha 13 de la Liga con clásico entre Medellín y Águilas Doradas. En Vigado luchará por ingresar a los 8 y Nacional por el liderato. Clavadistas antioqueños se concentran en Canadá antes de Juegos Nacionales. En el voleibol sentado, historias de vida ligadas al deporte. Y hoy en el postre, la casa de Crisanto presenta Mamá, nena colgó los guayos, una truchera en el corregimiento San Félix y Carval, el cantante de la cumbia style. Ella lo que quiere es bailar con mancha. Mamá, nena colgó los guayos, una truchera en el corregimiento San Félix.